a los pies del maestro el fruto viene más adelante toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía juan 15 2 cuando tengamos problemas no esperemos percibir algún beneficio inmediato como resultado de éste yo mismo he tratado de ver estando en un profundo dolor si me he resignado un poco más o si me he vuelto más fervoroso en la oración o más absorto en la comunión con dios y confieso que en dichos momentos nunca he sido capaz de ver ni la más ligera huella de mejoría porque el dolor distrae y dispersa los pensamientos recuerda la palabra sin embargo después produce una cosecha de justicia y paz hebreos 12 11 el jardinero toma su cuchillo y poda a los árboles frutales para que éstos den más fruto su hijito viene caminando detrás pisándole los talones y grita padre yo no veo que el fruto salga en los árboles después que los has cortado no hijo querido no es probable que los veas pero regresa en unos pocos meses cuando llegue la época de dar frutos y verás las manzanas doradas que agradecen el cuchillo el fruto del espíritu que tiene la intención de perdurar requiere un tiempo para producirse y no se madura en una noche en un verdadero creyente los problemas graves tienen el efecto de aflojar las raíces de su alma hacia la tierra y de apretar el firme anclaje de su corazón hacia el cielo todo marinero del mar de la vida sabe que cuando soplan las brisas suaves los hombres tientan al mar abierto con velas desplegadas pero cuando viene la tormenta negra aullando desde su guarida se apresuran al puerto con toda velocidad